Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciarte, invito a recargar tu CP en la tienda de A-Shop, tienda confiable y segura, donde puedes encontrar CP a muy mejores precios. En la descripción del video te dejaré los links para que puedas unirte al grupo de WhatsApp y Telegram. También les comento que si logramos alcanzar la cantidad de 300 miembros en el grupo de WhatsApp, se estará sorteando 5.000 quote points, así que te esperamos en el grupo de WhatsApp Soldado. Bienvenidos soldados a una nueva misión. El día de hoy pondremos a prueba una clase de operador que el campo de batalla nos suministra. Saque su libreta soldado y tome nota, que hoy te daré información vital para usarla de la mejor manera. En esta ocasión iniciaré la batalla en mi lugar de preferencia. Así es, en plataforma, siempre he dicho que las zonas con bastante acción son las mejores para mejorar. Matar a espaldas. Muchos dicen que es de cobarde, pero aceptemos la realidad. En el campo de batalla no hay compasión con nadie. Ya saben cómo hago las cosas, lanzarme para volver a subir, y conseguir una buena posición. Mi clase está cargada, la información es vital en el campo de batalla, y más si es sobre tu clase. Dato muy importante que he conseguido sobre este operador, es que tengo que estar cerca de mi enemigo, para poder darle uso. Su función es soltar una onda de energía electromagnética, que causa hasta 50 a 70 de daño a los enemigos adyacente, dependiendo de qué tan cerca se encuentren. Me coloco la placa lo más épicamente sea posible. Es increíble, no solo hace daño, sino que también aturde y dificulta el reconocimiento del enemigo. Para poder eliminarte, dejándolo desorientado. He podido eliminar a la escuadra, con la ayuda de esta clase. Me parece una clase bastante buena. Punto muy importante que debes tomar en cuenta. Los escopeteros siempre tratarán de conseguir cercanía. Solo pensarán atacar y no protegerse. No esperes que se acerquen demasiado, o será muy tarde para darle uso a la clase. Siempre, pero siempre soldado. Busca con qué cubrirte antes de acercarte. Así tienes una vía de escape. Lo bueno de esta clase es que también hace efecto a través de las paredes. Una mantarra hay menos. Este jugador se ha lanzado a rushearme. De una manera que solo los pro player harían. Silencioso e impredecible. Puedo ver que viene armado con una escopeta. Su error más grande es no tomarse ni siquiera el mínimo de tiempo de averiguar mi habilidad. Pasó por alto las condiciones que hacen que su adversario proclive a la derrota. Esa es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Poderosos, pero carecen de inteligencia. Muchas gracias muchacho. De verdad lamento haberte matado. Pero diste lo mejor de ti hasta el final. Y por eso te tengo respeto. ¡Suscríbete! En el campo de batalla en cualquier momento nos involucramos a situaciones difíciles de manejar. Por no tomarnos un tiempo para pensar y analizar bien el terreno. Pero eso no quiere decir que moriremos en esa acción improvisada. Preste mucha atención soldado. Al momento de lanzarme estaba confiado que había un solo enemigo. Al acercarme más me doy cuenta que son dos. Considerando que no llevo escopeta como para poder bajar a los dos al instante. Se podría decir que todo está perdido. Pero no es así. Mi única jugada sería hacer uso de mi operador. Para poder aturdirlos y dejarlos confundidos. Me posicionaré de este lado para poder combatir con el primer enemigo. A su vez podré cubrirme con la máquina para no poder recibir ataques del enemigo que se encuentra del otro lado. Y listo. He sobrevivido. En el momento que tú creas en tu mente que no puedes, que no sobrevivirás, si solo piensas en negativo antes de actuar ya habrás perdido. Porque tus movimientos se bloquearán y tu máximo potencial no será visto. Pero si te lanzas a pelear sin miedo y sin pensamientos negativos, podrás tener mejor rendimiento y así encontrar muy buenos resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!